Nuestro primer fascículo de Transformers para armar el Optimus Prime. Es un Optimus Prime de la película. Viene a escala con todos los detalles, sus armas, iluminación. Este primer fascículo es para armar la cabeza de Optimus. Estas son las piezas que vamos a utilizar y las cuales vamos a empezar a armar.